Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Nuevo juego de Batman Arkham se viene, si señores, confirmado por la gente de Warner Bros Eso lo dice un inversionista, ¿no? que confirmó lo siguiente Bueno, prepárense porque se viene un nuevo juego de la franquicia de Batman Arkham La cual será lanzada este año Sí, prácticamente esto es confirmado por John K. Martin Que es un inversionista de la Warner Bros, ¿no? La cual dijo que sí, se venía sí o sí un juego de Batman Pero, la gran pregunta es, ¿quién está revelando este juego de Batman? Recuerden que los juegos de Batman fueron hechos por Rocksteady Studios ¿Me entienden? Así que, esperemos que estos estudios sigan haciendo el Batman Porque de repente van a decir, ok, nuevo juego de Batman, nuevo estudio Como que, a todos nos ha gustado el Batman Arkham Asylum y el Arkham City, ¿verdad? Pero esperemos que este juego siga siendo hecho por la gente de Rocksteady, ¿no? Pero lo importante acá es que se confirmó, señores Batman, Batman, se viene sí o sí en este año Así que, ¿qué opinan sobre eso, señores? Así que yo me despido Fui Dux, activa el like favorito, comenta Y, obviamente, nos veremos hasta la próxima Yo espero que Rocksteady Studios siga sin el Batman, ¿eh? La verdad, a mí me encantaron los dos Batmans Y tiene que estar, tiene que ser sí o sí Si no, como es... No va a estar mal, pero no va a ser lo mismo Pero se viene Batman Un abrazo y nos vemos hasta la próxima, gamers Saludos, chau